De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Bendiciones, una alegría Esa alegría esperanzadora Sí, con todo lo que estamos pasando Que con fiesta, que sin fiesta, que tuvimos fiesta, que no tuvimos fiesta Que nada El Señor es ese, es el amor Y te pide que seamos coherentes Hoy día vivimos que decimos una cosa y hacemos otra Hemos pasado porque la predica es muy linda Pero después en lo personal un desastre Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor Señor ayúdame a que mi actuar sea igual que el de mi hablar ¿Se acuerdan que era, vimos un tiempo, el pensamiento Que pensábamos algo Después ese pensamiento llegaba al corazón Y después en el corazón pasaban las palabras Y después las palabras pasaban a la acción Entonces tiene que estar coherente Yo pienso algo, me llega al corazón Lo hablo y lo hago Entonces vamos a hablar hoy día Una hojita, vamos a sacar dos, tres puntitos Realmente de las consecuencias de la coherencia Y hay un santo por ahí que nos dice Y lo hemos repetido muchas veces Que dice Predica todo el día Enseña todo el día Desde que amaneces hasta que te acuestes Y tú dirás ¿Cómo? Si tengo que trabajar, tengo que ir para allá Tengo que estar aquí ¿Qué mientras como? ¿Cómo voy a estar? Y él decía al final Y si es necesario, habla Si es necesario, habla Nosotros creemos que todo es hablar Y no Sino que todo el día con tu ejemplo Que cuando te levantes Te levantes sonriendo Te levantes positivamente Te levantes dando una muestra de amor Una palabra de cariño Durante el día Estés cocinando Cuando estés haciendo las cosas en tu trabajo Donde puedas ir Donde lo que puedas hacer Ayudar Cooperar Unir No desunir Y eso es Tú vas a llegar en la noche Sonriendo, esté cansado O a lo mejor no has podido salir Pero recibes a la persona que salió Y si nadie no ha podido salir Bueno, lo que hemos compartido Nos acostamos felices Mañana va a ser otro día No nos preocupemos Oremos Te vio alguien criticar Te vio alguien pelar Todo lo contrario Estuviste predicando Y enseñando Que así se ve Entonces Y en esta palabra Que no se nos debe olvidar nunca Dice Porque el árbol Se conoce Por su fruto Palabra de Dios No Tú te conoces Por los frutos que das Por mucho que te abone la tierra Por mucho que te pinta Por mucho que te laven las hojitas Por mucho que esté Si tu fruto va a dar seco Si tu fruto no maduró Esa árbol no sirve Entonces Lo que nos dice acá Para pedirle al Señor El don de coherencia Pidámoselo Porque todos De un modo u otro Debemos enseñarnos mutuamente Y debemos animarnos Recíprocamente A vivir mejor ¿Te fijas? Mutuamente Recíprocamente ¿Qué significa? De a dos Y todos Debemos ayudarnos A vivir mejor ¿Ya? ¿Y cómo ayudo yo Con mi coherencia? Y no diciendo a ti Te amo Y después dividiendo Y mira lo que nos dice Cuando a ti te toca Enseñar algo Ten presente Que la gente Puede dudar De lo que tú dices Pero siempre creerá Cuando veas Lo que tú haces Que esto sea una regla Para nosotros A lo mejor la gente Va a dudar De lo que tú le estás diciendo Que hay que ser honrado Que hay que perdonar Pero si a ti Te ves siempre perdonar Te ves siempre siendo justo Te va a creer ¿Ya? Todo lo que Jesús dijo Lo confirmó Con su comportamiento De manera especial En lo que se refería Al amor al prójimo Y al perdón Hacia quienes Lo crucificaron Él habló Del perdón Él habló Del amor ¿Y qué es lo que hacía Él? Ayudaba Sanaba Y Cuando Le estaban quitando La vida ¿Qué dijo? Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Hermana Hermana Querido Dígame Señor Ayúdame A ser coherente Entre el hablar Y el actuar Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor No quiero construir No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena 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 que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Sobre roca alzaré Y podré llamarle Señor mi Señor Mi Señor Mi Señor Amén